Ahí está el comunicado de la Municipalidad de 3 de Febrero. El Intendente Diego Valenzuela está confirmando que allí también se han registrado hechos vandálicos. Se detectaron, dice el comunicado oficial, dice, se detectaron intentos de vandalismo en comercios de 3 de Febrero que fueron disuadidos y neutralizados por agentes de fuerzas especiales provinciales. Hay detenidos por estos hechos y ya se encuentran a disposición de la Justicia. Acaba de confirmar en un comunicado oficial la Municipalidad. Acaba de salir, está el comunicado de Diego Valenzuela, insisto, el Intendente de 3 de Febrero. Y el diario La Nación en su principal, en uno de sus principales títulos, está planteando la acusación de Gabriela Cerruti. Podemos verlo, ahí está. El gobierno apuntó contra Javier Milei por la difusión de las imágenes de saqueos. Quieren desestabilizar, es lo que planteó Gabriela Cerruti, una verdadera irresponsabilidad que le debería costar el puesto a Gabriela Cerruti por varios motivos. Pero para que todo el mundo tenga idea de la barbaridad que ha planteado la vocera presidencial, vamos a compartirlo con ustedes. Buenas noches. Quería contarles algo, decirles algo que me parece que es súper importante y que sobre todo los que venimos, las que somos más viejas, los que somos más viejos y que pasamos muchas veces por estas situaciones, nos parece muy importante estar alertas y saber. La verdad es que desde el viernes están haciendo correr en las redes, armando. Armando, es organizado, no es nada espontáneo. A través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todos ligados a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas. ¿Eso qué hace? Hace que la gente efectivamente se asuste. Corran en los negocios diciéndole a la gente que va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran. Después suben a las redes las imágenes de esos comerciantes cerrando, diciendo que vieron que en saqueos no, no hay. Vos pasaste corriendo antes diciéndole que esto iba a pasar. Entonces, esto es una operación. Esto es una operación armada por la gente de Javier Milei, que tiene como objetivo generar desestabilización y que tiene como objetivo generar incertidumbre e ir contra la democracia, porque son profundamente antidemocráticos. Y por eso les digo que esta película ya la vimos un montón de veces. Y que si hay algo que la sociedad argentina sabe, es parar a los antidemocráticos. Y te digo una cosa, no seas carne de cañón, porque la verdad es que si los usan, si no los usan para que a través de las redes y estos elementos que están tan buenos como son las redes sociales, lo que hacemos es ayudar a que se genere el caos, a juzgar a que se genere miedo, ayudar a que se genere terror, siempre terminan pagando los mismos. Te digo que los gobernadores, las policías, si alguien va a ir a algún lugar a cometer un delito, los van a meter presos, que es lo que está pasando. Pasó en Neuquén, pasó en Córdoba. Fueron a cometer un delito, fueron a robar y los metieron en cana. Entonces eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando y eso es lo que va a terminar sucediendo, porque la verdad es que lo que está habiendo es una operación armada por la gente de libertad, avanza para tratar de generar miedo y generar inestabilidad. Y no vamos a permitirlo, pero no va a permitirlo nadie en todo el pueblo argentino, porque nos pasó muchas veces y porque si hay algo que sabemos hacer, es defender la democracia. Bueno, la verdad que Gabriela Cerruti a esta altura se corrieron muchas versiones, inmediatamente ella posteó esto en TikTok diciendo que se había cortado sola, que no era la opinión del gobierno. Pero eso rápidamente se cayó porque en un tuit donde dijo más o menos lo mismo Gabriela Cerruti, fue retuiteado por el presidente Alberto Fernández, por el presidente de la nación, cosas que confirma que no estaba dormido, no estaba durmiendo Alberto Fernández, cosas que creíamos mucho. Confirma que estaba despierto, vio el tuit y lo retuiteó Alberto Fernández. Por lo tanto, esta es una comunicación oficial del gobierno argentino. Y yo decía que Gabriela Cerruti ha cometido un hecho de alto nivel de irresponsabilidad, yo diría de alta gravedad institucional. Acusar a el candidato que ganó y que salió primero en las elecciones, me lo anoté para repetirlo textualmente, es una operación armada por la gente de Javier Milei. Primer dato, Javier Milei no tiene ningún tipo de estructura para hacer esto. Segundo dato, ¿por qué lo haría Javier Milei si acaba de ganar las elecciones? ¿En qué podría ganar Javier Milei? Tercero, esta afirmación temeraria de Gabriela Cerruti no aporta ninguna prueba, ningún dato. Solo ella califica que son antidemocráticos y por eso lo llevan adelante. En otra parte, por ahí también se le escapó, juntos por el cambio, pero básicamente concentraron en la figura de Javier Milei. Realmente, insisto, repudiable por todos lados. Patricia Bullrich también se expresó a través de Twitter y me parece interesante verlo porque creo que más o menos por ahí está la verdad de las cosas que están ocurriendo, más allá de que lo vamos a debatir ahora entre nosotros. Del caos se sale con orden, dice el tuit de Patricia Bullrich. Casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control y los resultados están a la vista. No podemos ceder ni un milímetro ante los delincuentes. Necesitamos ya la firmeza de la ley y el orden para salir de este infierno. Bueno, quiero abrir obviamente las opiniones, la información que cada uno de nosotros tiene. Le estoy dando la bienvenida a nuestros invitados. Doctor Luis Juez, gracias por estar aquí. Sí, Federico Pinedo igualmente. ¿Por qué digo que Patricia Bullrich, esta es mi opinión y rápidamente les pido a ustedes? Yo creo que el gobierno tampoco está detrás de esto. No es que el gobierno está fomentando con alguno de sus militantes que pase esto. Sí creo que el gobierno es doblemente responsable por esto. Primero, porque es el que debería estar gobernando el país y la verdad que no controla absolutamente nada, con un presidente que está acobachado, tapado con las frazadas en olivos y con una vicepresidenta absolutamente irresponsable que ni siquiera emite un tuit o un sonido gutural. Presidente, vicepresidenta no están. Los responsables frente a una situación de esta gravedad se han borrado. Ahí está la responsabilidad. Y la segunda, creo que tiene que ver con la cultura que instaló el kirchnerismo durante todo este tiempo. Estos muchachos, cuando uno los ve, son lúmpenes que están todo el tiempo en el barrio sin trabajar. Algunos andan en el narcomenudeo, otros andan en algún tipo de choreo pequeño, alguna cosita menor. Otros ayudan a otros para hacer algún tipo de delito mayor. Es gente desocupada, es gente que está sentada todo el día en el barrio. Cuando ven una oportunidad, se prenden. Esta es la responsabilidad del gobierno. Como saben que no les va a pasar nada, que tienen una impunidad absoluta, hasta se han filmado entre ellos, robando distintas prendas de vestir, robando algunos comidas, robando alcohol casi todos. Esta es la responsabilidad cultural, porque esta es una de las herencias que deja el kirchnerismo. Esto para empezar, pero debo la plaza que me quiero escuchar. Buenas noches, buenas noches. Bueno, más allá de las especulaciones políticas que cada uno pueda hacer, me parece que lo más relevante a esta hora es la información real y concreta, a lo que sí ha pasado y lo que está sucediendo en este momento. Tuvimos estos saqueos que algunos eufemísticamente quieren llamar, no sé, robos, pirania, ponerle cualquier otro tipo de nombre o sinónimo, da igual, las imágenes valen por sí mismas. Hemos visto bandadas de personas ingresar en comercios y llevarse todo a la fuerza. Esto pasó en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, con Urbano, y en la ciudad de Buenos Aires. Confirmación oficial ya por dos intendentes de municipios de la provincia de Buenos Aires, con el comunicado que vos recién diste que acaba de pasar de Diego Valenzuela, en donde habla de detenidos. También Julio Zamora, que en diálogo aquí, creo que con Jonathan Biale, confirmaba que en Tigre pasó lo mismo. Es decir, información oficial, hoy en la Villa 1-11-14, lo más relevante porque recién, si no me equivoco, en el comunicado de Valenzuela decía que había detenidos y policías heridos. En la Villa 1-11-14, por ejemplo, en la madrugada, hubo un gendarme herido. Ahora, vos fijate también la otra cara para mirar esta problemática. Es gratis. Tanto el gendarme que fue herido, como los cuatro detenidos que fueron aprendidos como consecuencia de este hecho en la 1-11-14, todos fueron liberados, salvo uno que tenía antecedentes. Entonces, vos recién bien lo decías, se hace porque es gratis, porque se puede, porque no es punible ya en la Argentina entrar, robar, agredir a las fuerzas de seguridad. En este caso era un gendarme, podría ser policía de cualquiera de los municipios, podría ser un policía de la provincia de Buenos Aires, un policía municipal. Todo esto que estamos contando ha sucedido. Es información chequeada, verificable, cuyas imágenes además aportan la información. Y además estamos diciendo que dos intendentes importantes de la provincia de Buenos Aires, de distintos partidos políticos, Diego Valenzuela, estamos hablando de Juntos por el Cambio, y Julio Zamora, que además ambos acaban de ganar en sus distritos. Ambos acaban de ganar en sus distritos. Las elecciones están confirmando los saqueos, aunque quieran ponerle desde el gobierno cualquier otro eufemismo. Y después, lo último, tenemos un caminito trazado, porque prefiero referirme a hechos concretos, a declaraciones hechas on the record y no especulaciones. Milley, perdón, Grabois, hablando de los eventuales saqueos. Mario Ischi, hablando también de lo mismo. El propio Alberto Fernández. Eduardo Valdés. Usándolo, Valdés. Y Cristina Kirchner, bueno, si querés, un tiempo atrás, porque el video de Cristina es cierto, hay que decirlo, es durante su gobierno, creo que es del año 2013. Pero los demás son videos recientes. El de Ischi, el de Grabois, el de Valdés, y el del propio Alberto Fernández son recientes. Entonces, la profecía autocumplida, y a veces es muy peligrosa. Vamos a escuchar lo que decía Eduardo Valdés, diputado nacional, yo diría del riñón, de Cristina, de Alberto y del Papa Francisco. Perdón, perdón. Julio Zamora, intendente de Tigre, confirmándole a Johnny Viale que hubo saqueos y que además hay detenidos. Sí, sí, efectivamente, fue un intento de saqueo en este supermercado, día, de la localidad de Don Torcuato. Un supermercado que está muy cerca, de un barrio San Jorge, de donde podrían haber venido estos vecinos. Muchos de ellos, como bien vos decías, jóvenes. Tenemos un detenido que ya está a disposición de la justicia. Y obviamente, llevarle tranquilidad a la población. Estamos muy atentos de lo que suceda en cada uno de los lugares de Tigre. Y lo que vemos mucho es mucho mensaje de redes, ¿no? Que también lleva a su sobra a la población. Hay como una psicosis colectiva en redes sociales. Podemos transmitir tranquilidad a la población. Es bueno confirmar que esto es verdad, esto es oficial, porque recién leía la portavoz que estaba diciendo que es mentira, que este saqueo existió, o intento de saqueo. En Tigre, en nuestra comunidad sí existió, y pudimos actuar rápidamente. Bueno, no solamente Julio Zamora lo confirma. Hace instantes, el responsable de la seguridad o el irresponsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, acaba de confirmar la existencia de varias situaciones similares. Dice, Berni, que ya hay 36 presos por estas situaciones. Sería bueno preguntarle a Gabriela Cerruti ¿Cómo que hay 36 presos si no pasó absolutamente nada, si todo era en fake news, todo era responsabilidad de mi ley, y todo era culpa de los medios de comunicación? Fíjese lo que acaba de decir Sergio Berni. Y hoy lo llamativo que durante el día empezó una campaña masiva en todas las redes sociales, incitando a esa imagen de saqueo que todos tenemos en la retina, fue un bombardeo cortante durante todo el día, pero no hubo ningún tipo de incidente. Recién a la noche, ya a última hora, cuando empezaban a cerrar los centros comerciales, hubieron de manera, hasta diría, coordinada varios intentos de robo en diferentes supermercados, en diferentes lugares comerciales, donde fue, donde actuó rápidamente la policía, al momento hay más de 36 detenidos, hay 36 detenidos, inclusive móviles que han ido, pero yo le puedo garantizar que si le muestro móviles de los cuales han ido a robar los supermercados, son autos prácticamente nuevos. Bueno, Marina Calabro, un datito muy cortito, lo que dice Sergio Berni, lo más llamativo de todo lo que ha ocurrido es la simultaneidad, no significa que hubo alguien de una agrupación mafiosa, de una agrupación de ultraderecha, de ultraizquierda, que dicen, vamos a saquear, eso no parece ser, si hay un efecto contagio, obviamente, entre estos sectores, que, insisto, parte de su vida es andar robando por ahí porque sabe que son impunes, pero te quiero escuchar a vos, Marina. Y seguramente también hay acciones que se coordinan a través de las redes sociales, el caso de Mendoza, por ejemplo, está comprobado. A mí me impacta la posición de la portavoz, aunque en realidad ya de Gabriela Cerruti no nos sorprende casi nada, quizá más me impacta la validación que hace de sus dichos el presidente de la Nación, porque está el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dando una versión, está el ministro de Seguridad de la Nación hablando también de hechos vandálicos, más allá de que todos cinturean la palabra saqueo, pero me parece que no a lugar tomar la voz del presidente y después el retuiteo que lo hace todavía más alevoso y lo subraya el presidente de la Nación, me parece que habla del nivel de frasco en el que viven, del nivel de irrealidad que manejan y esta idea de voluntarismo puro que fue una constante del kirchnerismo, o es, voy a hablar en presente, que es la idea de que el relato crea realidad y la realidad le pasa por encima al relato y aunque se vivan peleando con el espejo, los hechos son y no se discuten y por supuesto es nuestra responsabilidad separar la paja del trigo, lo fake de lo verás, pero los hechos son y me parece que así termina este gobierno, digo en diciembre, peleado con los hechos, peleado con el espejo y peleado con la realidad. Y lo último que quería decir, a este punto ya no sé si ellos creen lo que dicen o no creen lo que dicen, tiendo a pensar que el nivel de, no quiero usar la palabra alienación, pero el nivel de disociación con la realidad es tal que terminan creyendo lo que dicen, pero más allá de eso que lo resolverán en otros ámbitos, ambos, a Ruti y el presidente, me parece que uno tiene que preguntarse quién gana con estos hechos. ¿Gana mi ley con el caos, la convulsión social, la cosa fuera de caos y de control? ¿Gana el candidato más votado en la elección paso? ¿Gana Patricia Bullrich? ¿Incluso pondría al presidente de la nación en esta línea y a Sergio Massa? Ninguno de ellos gana. Y si no hay una razón valedera que justifique la ganancia y que esto tenga que ver con una especulación política directa, no al lugar preguntarse si alguno de los tres candidatos competitivos está detrás de esto. Bueno, estamos además de un hombre de la política como un juez, además un abogado penalista, digo, hasta ahora Gabriela Sarruti sobre la denuncia, pero públicamente no hay ninguna denuncia penal, nadie ha hecho una denuncia en la justicia responsabilizando a alguien. Pero doctor, nuevamente le digo buenas noches y le pido su opinión de todo esto que estamos viendo. En Córdoba, obviamente, en Río Cuarto también ocurrieron las cosas. Esta mañana en Córdoba y anoche, de hecho, que hoy la legislatura provincial se disponía a modificar a introducir de vuelta la figura del merodeo en el código de convivencia porque es la figura que previene que antecede a la comisión del hecho delictivo como una figura contravencional. Así que, no, si es serio, después el gobernador le baja el precio, son un grupo de pibes, no importa si son mujeres pibes o son pibes mujeres, no importa si se convocan por las redes, el hecho delictivo existe, existió, nosotros Córdoba tiene una memoria histórica, hemos vivido momentos muy trágicos de este tipo de cuestiones cuando la policía se autocuarteló. Pero esta no es realidad, yo la verdad que comparto con usted el tema de Cerruti y la verdad que no, es una mujer que vive dentro de un termo, yo no puedo creer, aparte la verdad que le hace un daño increíble al gobierno no admitir lo que todo el mundo está viendo porque la verdad es un tema delicado y el kiranismo lo va a usar para polemizar y quiere confrontar con Millet esa es la idea del gobierno, el gobierno quiere pelear con Millet, al gobierno le sirve, sabe que Millet no tiene ninguna capacidad de organizar absolutamente nada de esto porque la verdad que lo voten en algunos barrios humildes no significa que Millet ha de entrar en esos barrios humildes, no tiene la menor idea y esto se organiza cuando el peronismo y el kiranismo lo van a organizar porque esta también la idea es decir nosotros somos el garante de la seguridad miren que cuando no estemos nosotros el cabo va a ser la materia es una forma histórica que tienen de introducir el miedo pero digo bueno esto está pasando lamentablemente desgraciadamente esto está sucediendo negarlo es un acto irresponsable pero hay como operaciones cruzadas porque recién lo escuchábamos a Sergio Berni quien reconocía que había entre 30 y 40 detenidos dice Berni se exponen a 15 años de prisión por el robo agravado no sé exactamente cuál es la figura penal que usó pero lo que dijo Berni y ahí también se lo pregunto al juez es no pero la mayoría de la gente lo que tenemos detectado es que venían en autos caros como que no hay necesidades no hay gente que pase hambre no hay gente que nada era todo orquestado según mi ley por vaya a saber quién según Berni por vaya a saber quién pero no importa el modelo del vehículo con el que se comete un hecho delictivo esto habla de una ignorancia manifiesta bueno hasta la altura del partido uno debería saber que estamos conducidos por ignorantes pero han hecho de la ignorancia una forma de expresión que asusta que ofende la verdad porque la verdad escuchar a un ministro hablar de no importa si son vehículos si los tipos van si están organizados el hecho existivo como hecho delictivo existe está existiendo está hoy en Córdoba a la mañana en la peatonal de Córdoba la gente bajaba a las persianas ayer hubo enfrentamientos muy grandes con la policía en Córdoba en algunas barriadas importantes en Villa Libertador en Barrio Güeme esta es una realidad es una realidad que está lamentablemente los gobernantes tienen que tomar algún nivel de precaución el gobierno lo va a utilizar y digo para que también te hemos preavisado el gobierno lo va a utilizar lo va a utilizar como un garante si nosotros estamos en la calle está tranquila si la cosa esto puede pasar lo vienen diciendo lo vienen anunciando así que deberíamos estar todos atentos porque esta es una realidad que ha venido lamentablemente para quedarse en estos tiempos de fragilidad institucional Federico Pinedo ¿cuál es su mirada de esto? Bueno yo creo que es una situación para ver las alternativas que hay hay una posibilidad de tener un gobierno de orden y otra de tener un gobierno de caos en el gobierno donde Patricia era ministra de seguridad me comentaba hoy que ellos tenían un protocolo de actuación que tenían vínculo establecido con seguridad de todos los supermercados cuando se acercaba la gente se mandaba la policía en todo el país había mecanismos de prevención mecanismos de inteligencia que alguien del nivel del presidente de la nación acuse a una fuerza opositora teniendo la posibilidad de haber tenido información como dijo Cerruti que había información de que había sido organizado o sea ellos tienen que presentar eso a la justicia penal claro cuando uno está en la función pública y tiene acceso a información sobre la comisión de un delito está obligado a denunciarlo si no comete el delito el propio funcionario por no denunciar así que bueno ahora ellos van a tener que demostrar en las próximas horas toda la información que tienen que le permita acusar a quien quiera que sea pero fíjense que es contradictorio porque el propio Digi dijo que los hechos no habían ocurrido y una jueza salió aquí al aire creo que fue en el programa de Feynman la jueza reconocía los hechos hablaba de las detenciones que se produjeron prácticamente al mismo tiempo que Ishi decía que no pasó nada y que eran todas mentiras de los medios son profesionales de la mentira y del engaño son impostores entonces ellos quieren hacer democracia no representando a la gente sino engañando a la gente entonces bueno el resultado es el caos tenemos una sociedad muy anómica donde se puede cumplir la ley o no atrás de estas cosas puede haber cualquier cosa narcotráfico cualquier cosa no sé quién no quiero especular ¿a quién beneficia? porque a mí me quedó rebotando lo que decía Luis en relación a ojo que esto no lo utilice el gobierno para decir nosotros somos los garantes de la paz y el orden social y somos nosotros el caos pero sabe que pasa Luis la disciplina yo estoy de acuerdo con usted y eso lo saben usar los tipos que no tienen estúpulos y usan el poder el miedo es un elemento disciplinador increíble yo estoy de acuerdo con usted pero la línea entre aprovecharlo y generarlo es delgada por eso hago hincapié en esto ¿usted lo cree capaces? pero la solución es el orden esto lo digo sin ninguna propaganda partidaria el orden la gente tiene que entender que el orden las sociedades funcionan con orden hay que animarse a respetar la ley y hay que animarse a hacer cumplir la ley esta no es una cuestión de adivosa que son menores que son mujeres que un grupo de gente no, no, no la ley está hecha para respetarla entonces el orden no deberíamos asustarnos lo que pasa es que el kinérimo ha tirado tanto de la cuerda y ha bajado tanto la vara que hablar de orden pareciera que fue una cosa el orden no hay ninguna sociedad que se edifique que se construya sin orden y esto es lo que tenemos que plantear gobiernan ellos digo quien está cargado de la seguridad nacional es Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires es Berni digamos están gobernando ellos bueno ahora que tienen tantos detenidos espero que averigüen algo y además hay que pedirle a los jueces que no los larguen los detenidos claro que lo que los mantengan ahí hasta saber que es lo que está pasando lo que pasa es que la calificación es robo empoblado en banda en banda y como decía Débora de los 5 iniciales de la 1-11-14 quedó uno que a esta altura no sé si no lo habrán liberado también porque no no un juez se anima a retenerlo claro pero Berni va a decir que se exponen a 15 años Berni es médico qué más militar abogado abogado bueno abogado también sí abogado también él dijo que la calificación legal era robo en banda que lo tenemos exactamente y que se exponen a 15 años de prisión yo no soy abogada pero alguno de nosotros piensa que esta gente va a estar 15 años presa bueno sería bueno ojalá pero sería bueno estar preso 15 días pero eso sería un gran logro ya que han detenido a la gente infragante sería bueno averiguar quiénes son si había alguna conexión entre ellos eran solamente amigos del barrio a qué intereses responden y ahí podríamos descubrir quiénes están fomentando esto quiénes están detrás si es que hay alguien detrás o si no es una cosa espontánea insisto de marginales de lúmpenes que están al acecho de si se cae un camión se rompe un camión se da vuelta friorífico bueno ahí nomás faenar a las vacas o que están también atentos si hay 4 o 5 que van a la puerta de un supermercado se suman otros 10 o 20 o 30 que están ahí ¿no es cierto? insisto esta es la herencia cultural y social quebrada que ha dejado el kirchnerismo durante todos esos años donde hay una simpatía básicamente por los delincuentes de todo tipo ¿no? tal cual si necesitas efectivo tengo la solución acercate a cabildo 2114 donde vas a poder vender oro alajas brillantes relojes importantes a precio internacional comunicate al 4787 474400 o al whatsapp 1162635877 y como dice Chiche donde respetan el valor de tus afectos acordate cabildo 2114 gracias y Gracias.